Los manifestantes bloquearon las principales vías de la capital, lo que ha dejado más de un millón trescientos mil usuarios de Transmilenio afectados y miles de estudiantes no han podido asistir a sus clases. Vivimos el drama de muchos conductores y trabajadores que han sufrido los efectos de esta protesta. Iniciamos desde muy temprano nuestro recorrido en Soacha, que amaneció sin Transmilenio por cuenta de los bloqueos en la autopista sur. Miles de personas regresaron a sus casas caminando durante los últimos dos días de protesta. Esto es un caos para todo mundo, la verdad nos afecta demasiado, pero sabemos que es un bien también para todos. Vengo desde Soacha, salí desde las cuatro de la mañana a mi casa, ahí en San Mateo pues estaba terrible, estaban cobrando cinco mil pesos por traer al portal sur, en el portal sur me vine caminando. En este momento llevo cinco transportes tomados, de Fusa me tocó venir a Silvania, de Silvania a San Raimundo, de San Raimundo a San Mateo, de San Mateo a Bosa y aquí aspiro a tomar un Transmilenio. Transitamos por el sur de Bogotá hasta llegar a la avenida Primero de Mayo, lugar donde inició un nuevo bloqueo que paralizó la troncal de la Caracas al sur. Lo que se pide es que se tumbe el fondo, que se bajen los precios de los combustibles ya que somos productores y que se minimice el impacto sobre toda la población colombiana. Ellos tienen la plata, que les importa tener parados los carros, la gente tiene que comer todos los días. El gremio reciclador también salió a protestar, en donde más de dos mil personas mantuvieron bloqueadas las calles del centro de Bogotá durante cuatro horas. Porque queremos derecho a un jornal mínimo que nos tenga en cuenta, porque no tenemos derecho a nada y si no podemos también tenemos derecho a la salud y a hecho unos que están luchando también por la vivienda. Nos trasladamos a la calle 80, en donde el panorama también fue similar. Quienes trabajan en la salida de Bogotá tuvieron que caminar para llegar a su destino. Vengo desde Parcelas, de AEPI de Parcelas, la verdad sí se ve uno muy afectado porque nos toca caminar de aquí para allá, de allá para acá. Transmilenio reportó que durante las jornadas de protesta se han visto afectados más de un millón de usuarios.